Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en WebSA, departamento de Santander, adelantico de Barbosa A un ladito de Vélez, a un ladito de Puente Nacional, de Pare, todos estos municipios que están en el cañón del río Suárez Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, vamos a hablar de cercas eléctricas Una herramienta importantísima, no solamente para la industria ganadera, sino también para la seguridad perimetral Y para muchas actividades en las cuales tenemos que tener unas barreras en una parte psicológicas Pero en otra parte también físicas para defender la propiedad privada Entonces, el tema principal de hoy es la instalación de la cerca eléctrica Queremos que todos ustedes conozcan cuáles son los componentes básicos Cuáles son los mitos que hay y cuáles son los principales errores Que por ignorancia nosotros cometemos en el manejo de esta herramienta supremamente eficiente Como lo es la cerca eléctrica Muy buenos días, vamos a hablar un poco, en el programa de hoy vamos a hablar un poco Del manejo y la correcta instalación de las cercas eléctricas Para que todos los productores grandes, medianos y pequeños Le demos un correcto manejo y aprovechemos muy bien lo que es una cerca eléctrica La cerca eléctrica es un sistema que tiene varias cosas Tiene un impulsor, un polo a tierra, un tendido Pero lo importante son los beneficios que podemos conseguir Utilizando de manera correcta las cercas eléctricas ¿Como cuáles? Podemos aumentar la capacidad de carga por hectárea Es decir, si yo tengo 4 hectáreas Si tengo 6 animalitos Si le pongo cerca eléctrica puedo llegar a tener 10, 12 Yo tengo un amigo aquí en Vélez Que maneja 7 novillas en una hectárea En 9.800 metros cuadrados Que tiene 32 corrales Entonces el ganado está comiendo mucho mejor Se está alimentando con pasto fresco siempre Y estamos pudiendo tener más animales en la misma tierra Ese es el principal beneficio También disminuimos problemas de rayonazos por ubres En las ubres Podemos también disminuir Los ariscos que son los animales Y finalmente estamos aumentando la productividad de los campos Bueno, vamos a ver ¿Qué es una cerca eléctrica? Por dentro tiene una tarjeta electrónica Y una boina Y eso lo que hace es mandar pulsaciones a lo largo de un tendido Más o menos cada segundo Pulsaciones de 10.000, 11.000 voltios Entonces se va a lo largo del tendido Aquí está la cerca eléctrica Y cada vez que está emitiendo pulsaciones Son de 10.000 voltios ¿Qué queremos hacer con este programa? Socializar, compartir lo poco que hemos aprendido Que básicamente lo hemos aprendido de las personas De los productores Son los que nos están retroalimentando Sobre el buen uso Y los pequeños tips para mejorar el manejo Básicamente cuando uno compra una cerca eléctrica Eso realmente es en la veterinaria O en una ferretería Le venden a usted la cerca eléctrica Pero hay que buscar a alguien Que se la ayude a instalar Hoy vamos a hacer una pequeña ilusión De cómo se debe hacer una buena instalación Partiendo de algo La cerca eléctrica tiene dos entradas Un positivo que va para el tendido Y un negativo que va para el polo a tierra ¿Qué ocurre? El animal allá en el potrero Tocó el alambre En ese momento Hay una comunicación instantánea Entre el alambre La humedad del animal La humedad del piso El polo a tierra Y el impulsor O la planta La planta Aquí en Santander Le decimos la planta La cerca eléctrica El nombre correcto es un impulsor ¿Sí? Pero El nombre El nombre Lo llamamos como la gente lo llama Una planta Entonces ahí se produce Lo que se llama un circuito eléctrico Se cierra un circuito ¿Qué ocurre si esto no está? Este polo a tierra O está mal instalado Sencillamente la planta Empieza a pegar muy pasito Digámoslo así Pierde fuerza y pierde alcance Entonces es muy importante Que este polo a tierra Este bien instalado Para que esté muy bien instalado Aquí necesitamos Humedad ¿Cómo logramos la humedad? Nosotros siempre decimos Compramos una varilla La metemos La vamos a meter en un bastago Una varilla de cobre La metemos en un bastago de plátano Le damos una punta libre arriba Y otra abajo Y le hacemos Una bobina Con alambre desnudo ¿Cierto? ¿Qué hace esto? Aquí tenemos cobre Aquí tenemos Agua al bastago Aquí tenemos Cobre Estamos agrandando la masa El impacto lo estamos mejorando ¿Cierto? Entonces es como si estuviéramos Engrosando La varilla Ustedes me dirán No, pero es que El bastago se pudre ¿Sí? El bastago se pudre Pero Estamos Haciendo suelo húmedo Y a esta A esta mezcla La metemos en un hueco Le vamos a La vamos a pisar No con la tierra que sacamos Sino con Una mezcla de tres cosas Dos partes de boñega Fresca Estiércol de ganado ¿Cierto? Aquí lo tenemos Una de tierra negra Y otra de recebo O arena ¿Qué hacemos? Mezclamos eso Como mezclando cemento Arena Gravilla Una mezcla así de ese tipo Y La pisamos Pisamos como pisando un botalón Entonces tenemos el bastago Rodeado de La mezcla de estos materiales Filtrantes ¿Y eso para qué sirve? Para que el agua que llegue por aquí Drene Filtre Y llegue hasta este punto Que nos necesitamos que Nos haga Contacto Y que tenga buena humedad Para cuando el animal toque Se produzca Se produzca la descarga Entonces Esta varilla ¿Para qué es? Es el polvo a tierra Los eléctricos dicen Para que cierre el circuito Pero nosotros los finqueros Decimos Para que la cerca Pegue lo que debe pegar Para eso es el polvo a tierra Hay tres tipos de varillas De cobre Cobre Es decir Totalmente De cobre Uno con cincuenta Por media pulgada Si usted puede comprarla Lo felicito Porque la acá es muy buena Esto vale ochenta mil Setenta y cinco mil pesos Hay varillas Que valen Treinta mil Son enchaquetadas O cobrizadas Por cuestiones De Del azar Alguna vez fuimos a instalar Una cerca eléctrica Donde un amigo Que tenía una Una ferretería De eléctricos Y pues yo no llevé Varillas Porque él tenía Él vendía Y yo Y él tampoco llegó Porque yo vendía Entonces llegamos allá Y no había varillas Entonces Si teníamos alambre Número ocho De cobre Entonces hicimos Una trenza como esta Esta trenza que es Esto es cobre puro Esta trenza le hace Lo mismo que esta varilla Esta vale ochenta mil pesos Esta vale veintidós mil pesos Entonces Amigo productor Son cosas que Que se pueden llegar a tener Sin gastar la plata del mundo Que esto es lo que vamos a meter En un vástago de plátano Y lo vamos a Llenar de Le vamos a hacer una bobina Porque se maneja cobre Cuando Cuando estamos haciendo el polo a tierra El cobre no oxida El hierro si Muchas personas Por desconocimiento Coen una varilla Corrugada de hierro La entierran Esa varilla se sulfata Esa varilla se oxida Le forma una laminilla Como las baterías Cuando De los carros Si Y se aísla Y no es el mejor aterrizaje Otras personas cogen Una puntica de un alambre Y llegan Y lo ponen aquí nomás Tocadito al piso Entonces Para el polo a tierra Necesitamos Cobre Si Y la varilla Del polo a tierra Es para que la cerca Pegue lo que debe pegar Muchas veces Muchas personas creen Que esto es para Para rayos No Esta varilla Es para que la cerca Pegue lo que debe pegar Si esto no está La cerca Le funciona mal Ustedes también dirán No pero hay cercas Que no tienen polo a tierra ¿Qué pasa con esas cercas? Todas las Todos los transformadores Tienen dos salidas Un positivo Un negativo En lugar de poner El negativo Aquí salida El negativo Se lo colocan Al enchufe Aquí por dentro Va enchufado Entonces la cerca Queda trabajando Con la red Con la cometida De la casa Cualquier descarga Cualquier daño Que haya en la cerca Se traslada También A los electrodomésticos De la casa Pero vuelvo y le digo También funciona Ustedes me dirán Una pregunta ¿Cuántas varillas Es lo recomendable Para una instalación De una cerca eléctrica? Técnicamente Son tres varillas ¿Sí? Pero yo le digo Si usted tiene Una parcela pequeña Parcela pequeña Es cinco hectáreas Es seis hectáreas Con una y bien hecha Le funciona bien Yo tengo una finca En el municipio de Sus María Allá funcionamos bien Allá son más de diez Unas diez hectáreas Pero con una Tiene Pero ya cuando usted Maneja más de veinte hectáreas Y veinte Cincuenta Cien Doscientas Tiene que hacer Por lo menos Tres varillas Muy bien aterrizadas ¿Sí? El número de varillas Son tres ¿Qué pasa con eso? Las personas Que pues Les dicen Una varilla Ochenta Tres varillas Doscientos Ocho por tres Veinticuatro Cientos cuarenta mil pesos Me sale más caro Que el impulsor ¿Cierto? Hay que saber Rehacer las cosas Es decir Para eso están estas cosas Esto le vale Veintidós mil pesos Veinte mil pesos Y usted lo puede hacer ¿Sí? Bueno Lo importante es que Usted Se dé cuenta Que Las cosas Se deben hacer Bien hechas Muchas veces Dicen No yo le pago Un técnico Si usted puede Pagarlo bien Pero Así lo pague Usted debe O trate O trate Por favor De saber Que las cosas Quedan bien hechas Entender que las cosas Se hicieron bien ¿Cierto? Muchas personas Dicen Yo no pongo Cerca eléctrica Porque aquí Truena mucho Hay mucha tempestad Se queman Para eso hay protección Entonces ¿Qué ocurre con las cercas Con respecto a los rayos? Los rayos vienen viajando Los rayos Son un cortocircuito Que hay entre La atmósfera y el piso Y ellos buscan El camino Dielectrico Más bueno Más estable Donde haya mejor conducción Por ahí se van Entonces se encuentran Un tendido alambre Que está conectado A una varilla Pues Se vienen por aquí Entran aquí Del positivo Así está desconectada La cerca eléctrica Salen por el negativo Y se van a tierra Quemando la planta Entonces Lo que hay que hacer Es ayudarle al rayo A enterrarse Antes de que llegue aquí A la cerca eléctrica Eso es lo que tenemos que hacer Protecciones ¿Para qué? Para que el rayo Se entierre antes Acá La primera protección ¿Cuál es? Esto es una cuchilla Que se llama Cuchilla doble tiro Tiene dos posiciones Aquí está El tendido Que viene el impulsor Aquí está El tendido Que se va Para el potrero Y aquí está Un polo a tierra Ahí el tendido Está con energía Pero Cuando llueva duro Cuando esté haciendo Tempestada Que usted vea Que va a empezar A llover con tormenta Baje la cuchilla O sea Apaga usted Desconecta Apagó Desconectó Y bajó la cuchilla Entonces Todo lo que venga Por aquí ¿Para dónde se va? Para tierra ¿Verdad? ¿Sí? Estamos protegiendo El equipo Porque si usted Lo dejó arriba Así usted Desconecta Y apaga Lo que venga Por aquí Llega y se va Entró por aquí Quemó el equipo Y se fue para tierra Que él va Es para tierra Entonces Tenemos que ayudarle Es a enterrarse Esto es una cuchilla Que se llama Cuchilla doble tiro La colocamos Al pie Del impulsor Esta tierra De este impulsor Es La misma tierra De esta cuchilla Cuando colocamos La cuchilla No a más De tres metros Quiero decir Que si esta cuchilla La colocamos Por allá Al otro lado Lejos Hay que hacerle Un polo a tierra Para la cuchilla Pero como esta cerquita Podemos utilizar La misma tierra No podemos Decir acá No Unamos estos cables Aquí me ahorro Este cable Que va aquí Para el polo a tierra No porque Se puede Se puede revertir aquí Cuando usted Baja la cuchilla Y viene el rayo Y si esto está unido Con esto Se puede reflejar En el impulsor ¿Sí? Entonces Gastemos Los cinco o seis metros Aquí para De la cuchilla Al polo a tierra Y los cinco o seis metros Del impulsor Al polo a tierra Cuando Cuando uno Supuestamente cree Que le está fallando La cerca Lo primero Que tiene que uno Revisar Es que el fusible No esté abierto Un fusible Es un Es un filamento Muy fino Que si Que si yo Que si el fusible Está dañado Pues ella Ella se va a apagar Le voy a poner Este fusible Que está abierto Ahí no prendió Entonces el problema Revisemos el fusible Que esté bien Le vamos a poner Otra vez su fusible Y enseguida La segunda prueba Que debe hacerse Es que haya Chispa acá Sin carga En el tendido Esto Bajar esto Y hacer esto Es como si Estuviera quitando Los cables Ahí hay carga Ahí hay Una recomendación No utilicen fusibles Gruesos Yo sé que Nosotros Pues No estamos acostumbrados A manejar La palabra Amperios Aquí se utiliza Fusible largo De un amperio Fusible corto De dos o tres amperios Pero estos fusibles Ustedes los ven Es muy grueso El fusible bueno Es este ¿Qué pasa Si utilizamos Un fusible grueso? Pasa una corriente Este está diseñado Para que cuando pase Una corriente superior A un amperio Se abra Y no dañe Nada de la tarjeta Que les mostré Cuando se Cuando le ponemos Un fusible grueso Puede pasar Corrientes altas Y dañan Algo en la planta O algo el impulsor Entonces recomendación No utilice fusible Que es El fusible De un amperio largo Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Respalda y garantiza DERCO Amigos productores Muy buenos días Hoy nuestra empresa DERCO Colombia Quien respalda y garantiza Les está ofreciendo Una gran opción Para lo que es Labores De cultivo Y fertilización Que es nuestra línea De tractores A850 De 90 caballos De potencia Recuerde Amigo productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza DERCO Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Ustedes se deben estar preguntando ¿Por qué tengo guantes Puestos para agarrar el producto? Resulta que este producto Está abierto Ya el sello de seguridad Está roto Y el producto aquí Está puro Si llega a estar en contacto Con mis manos Mis manos van a absorber Ese producto Y yo puedo tener Una intoxicación Entonces Siempre que yo Manipulo productos Que sé que están abiertos Porque el sello de seguridad Está roto Siempre Me pongo los guantes Para evitar Que ese producto Pase a mi cuerpo Y me pueda hacer un daño La manera más fácil De cuidar mi salud Usando los guantes Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa de Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Todos nos creemos sabios Y ninguno Leemos las instrucciones Es un regaño Para todo el mundo Incluyéndome a mi Pensamos que Con solo ir al almacén Y seleccionar la cerca Que pegue más duro Con eso tenemos Y hacemos un cálculo En el cual decimos Véndame la más grande Cosa que es mejor Que eso sobre Y no que falte Y resulta que No tenemos en cuenta Muchos parámetros técnicos Parámetros tan sencillos Como el polo a tierra Como el desviador De rayos O simplemente La cuchilla de doble tiro Y peor Vamos y la pegamos Por en la pared Donde no se escuche el ruido O sea la pared más lejana De la finca Y allá prácticamente La dejamos botada Cuando nos damos cuenta Que la cerca eléctrica Es buena Y que es necesaria Cuando se nos revuelven Los ganados Cuando nuestras vacas Son preñadas por el toro El vecino Cuando tenemos Unas revolturas Y unos problemas De manejo gigantes Ahí nos estamos dando cuenta Que esa maquinita Que es supremamente eficiente Y que es supremamente económica Se nos acaba de dañar Entonces Lo importante es Asesorémonos Este programa No es para que usted Se convierta En instalador De cerca eléctricas Sino para que aprenda A hacer un poquito Las cosas bien Pero a exigir A esos técnicos Que tenemos en todo el país Que le hagan Un trabajo eficiente Pero sobre todo Que la herramienta Sea utilizada De una forma muy eficiente Bueno Como todas las fincas No son iguales En tamaño Y hay unas que La mayoría Tienen su servicio De energía eléctrica Y hay otras que no Pues Nosotros tenemos Un portafolio De impulsores Considero Amplio Para suplir Las necesidades De De las diferentes De los diferentes Productores Nuestra cerca Más grande Es esta De 300 kilómetros Nos da para 500 hectáreas Trabaja a 110 Tiene su indicador También Enseguida Venimos con La cerca de 150 La tenemos 150 kilómetros La tenemos dual ¿Qué es dual? Trabaja A 110 Acá Este es nuestro enchufe Y trabaja A 12 voltios Ahí está apagada Aquí está trabajando A 110 ¿Ustedes la ven? La apago Y La estoy prendiendo En Ahí está trabajando Aquí la estoy Conectando En El desconecto De los De 110 Y está trabajando Con batería La batería ¿Quién me la alimenta? Un panel solar O un cargador De Un cargador De batería Es muy práctica Tiene Tiene Como le digo Los dos servicios Se fue la luz La pasamos A 12 voltios Y Que nos queda No nos varamos Pues Duales Tenemos A 150 Tenemos A 80 Y tenemos A 40 A 40 Kilómetros Y tenemos También Solo a 12 voltios Hay sitios Que son demasiado Retirados Que muy difícilmente Llega la luz A corto tiempo Entonces Tenemos Solamente A 12 voltios En 150 Lo mismo En 80 Y 40 Kilómetros Y a 110 Continuamos Con la Mastpower La T900 A 150 Kilómetros La de 150 Nos da muy bien Para 300 hectáreas La de 80 Kilómetros Para 120 hectáreas La más Pequeña La Veltroni Plus Ella Nos da Muy bien Para el Pequeño Proctor Para 12 15 hectáreas Este es Nuestro Portafolio De Impulsores Todos Todos Tienen Baja Impedancia ¿Qué es Baja Impedancia? Es Es la capacidad Que tiene De Que la energía Que está Nominalmente Diseñada Sea muy Parecida A la energía Que entrega Al final Eso En otras Palabras Es que La cerca Llega Lejos Usted Va a car Un volado Largo 500 600 Metros Un kilómetro Luego Repartir Pasar por un Cultivo Pasar por un vecino Y luego reparte Allá le llega Su corriente Siempre y cuando Hagamos una muy buena Instalación a tierra Bueno ¿Por qué decimos Que Es mejor O más barato Utilizar Cerca eléctrica Que Alambre de púas Reduce 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 los costos De más De más De un 80% Hagamos la cuenta Así por encima Un Una hectárea Son 100% ¿Cierto? 100 metros Por aquí Por 100 metros Por aquí 100 y 100 Si yo quiero Colocarle Cerca eléctrica A esto Entonces necesito Ponerle Una Dos Tres Cuerdas Y otra Aquí por la mitad Nos quedarían Ocho corrales Ocho corrales De a De a 100 metros En 800 metros Dividemos 800 metros En En 33 metros Por kilo Que tiene el kilo De alambre Eso nos da 833 Nos da como Veintipico de kilos A 5000 pesos Da 150 mil pesos El alambre Por ahí Que lo queremos En dos cuerdas Son 300 mil pesos Hagamos eso En los 800 metros Con alambre De púas José Luis Sabe que eso Es costoso ¿Cierto? Un rollo Tiene 350 metros Vale 150 mil pesos Pero los 350 metros Se vuelven Divida eso En 3 350 Dan 117 metros ¿Por qué? Porque mínimo Son tres cuerdas En alambre De púas Entonces Para los 800 metros Toca Tocaría 800 metros 2.400 metros Divido en 350 Divido en 350 Van como 8 quintales De alambre Que da más de un millón De pesos Para hacer lo mismo Que estamos haciendo acá Entonces En solo alambre Ahora Los botalones Los botalones Para hacer que eléctrica Son cada 6 metros Son cada 6 metros Cada 5 metros Lo que demanda La altura De que la altura Le permanezca Más o menos Cada 5 o 6 metros La cerca De alambre De púas Es cada metro Y medio Entonces 800 metros Divido en 1 metro En 1 metro y medio Dada como 570 Botalones Aproximado A 10 mil pesos Barato un botalón Eso es un poco de plata Bueno amigos Televidentes Amigos productores Les hablo como productor Y yo también soy productor Y les hablo como Como fabricante De cercas eléctricas Los invitamos a A que nos visiten Nos llamen Nuestro teléfono Nuestra página web Amigos dueños De almacenes agroveterinarios Estamos para servirles Todas las marcas Son buenas Pero lo importante Es el respaldo Lo importante Es la asesoría Y nosotros Estamos para servirles Bueno amigos Televidentes Si se ha perdido Algo del mundo El campo No se preocupe En cualquier parte Del planeta Usted lo puede ver A través de www.elmundodelcampo.tv Nuestro portal A través del Facebook Del Twitter Del Instagram O también En nuestro canal virtual En Youtube De las cosas Que Que son más Importantes Es saber Hacer Buenas rotaciones Hacer Corrales Pequeños Para que El pasto Sea Utilizado Únicamente En unos pocos días Y que vaya Dando la vuelta Según un Periodo vegetativo Que tiene el pasto ¿Cierto? Entonces Para hacer eso Necesitamos Conocer dos cosas O tener presente Dos cosas El periodo vegetativo Del pasto Es decir Donde hay Donde el pasto Tiene su mayor Número De nutrientes Y tamaño Está entre 35 y 40 días ¿Qué significa eso? Que Debemos Debemos O tratemos De que el pasto Las redes Lleguen otra vez Al potrero Donde salieron Hace 35 días A consumir el pasto Hay otra variable Que se llama El tiempo de rebrote Cuando un animal Corta Un hebre de pasto A los 5 días Ya hay rebrote ¿Qué significa eso? Que empiezan a salir Cogollos Si usted deja Sus animales Más de 5 días En el potrero ¿Qué ocurre? Pues Empiezan a comerse Los cogollos ¿Por qué? Porque son más tiernos ¿Qué le pasa A una Planta A una matica Cuando le quitan Los cogollos? Pues Si empieza a chilar A chilar Entonces Si dejamos 15, 20 días Un mes Los animales En un potrero Ahí nos damos cuenta Que ahí es donde Los potreros Se sabanean Decimos nosotros Quedan pelados Bajitos El pasto Demasiado bajito Entonces Con esas dos variables Podemos diseñar Nuestra rotación Si nosotros Dividimos los 40 días En el tiempo De rebrote Donan 8 corrales Significa que Aquí demoran 5 Aquí 5 5, 5 y 5 ¿Qué ocurre? Salió el ganado De aquí hoy ¿Cuánto descansó? 5, 10, 15, 20, 35, 30, 35 Y volvió aquí En ese tiempo Usted pudo Guadañar Ya va a guadañar Usted un espacio Más pequeño O sea Ya no le va a dar pereza Guadañar 3, 4 hectáreas Sino Una pequeña parcela La puede abonar Le sale más económico Le puede Con un rastrillo Esparcir la boñega Que eso es El mejor abono Y la orina Entonces Ese es una Esa es como la La manera 5 días Entonces No hay gente Que lo deja 3 días Si O 2 o 1 Pero entonces Incrementamos el número De corrales 16 días Entonces De a 2 días Y medio Por corral Hay varias maneras De hacerlo Usted tiene Hace usted un centro Que hace los 8 corrales Y hace un brochecito Acá Usted un broche Lo puede hacer Con una manigueta Un resorte Lo podemos hacer Con un Con un broche Con manguera Es muy práctica Un rollo El metro de manguera Manguera El metro de manguera Vale 500 pesos Usted puede De aquí sacar Ganchitos Entonces El animal Viene Estos 4 o 5 días O 3 días Salió Entró Comió Y vuelve Usted le cierra aquí Y abre aquí Usted aquí Le va a tener el agua Y le va a tener la sal Hay que tener en cuenta Que esto No se encharque Y no se inunde Si Todo depende del terreno No le deje mucha sombra Aquí en árboles Porque no le entra el sol Y no se le va a secar Es preferible Usted comprarse Una polisombra Un plástico Y en ese centro De echarlo Que mi terreno Es faldudo Y eso es faldudo Entonces Hagamos los horizontales Le hacemos un callejón aquí Y aquí un brochecito Y otro aquí Aquí están comiendo Salen por acá Pasan por acá Pasan por acá Pasan por acá Y esto usted lo puede hacer ancho Para que le sirva de corral Puede dividir en dos O sea no sé Que no se vuelva callejón Si no se vuelve también corral Con un retorno Pero va en potrero ¿Si? Entonces esa es otra manera Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart SA Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Tiene el gusto Hoy De presentar En nuestras instalaciones Nuestra nueva Fubigadora Marca CAO De origen Brasilero Es una fubigadora Que está adaptada Para todas las culturas O cultivos De nuestro país Donde podamos Mecanizar Las encontramos Desde 200 litros Hasta 3000 litros De acuerdo A la necesidad Del productor Cualquier información Adicional Por favor No dude en llamarnos Estamos Para servirle Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Sorgos para forraje Y pastoreo directo Con alta velocidad De crecimiento Mayor número De rebrotes Con alta producción En forraje Y grano Sorgos para ensilaje Y pastoreo directo Sorgo africano Y 600D Los sorgos de forraje De Tropical Seas Distribuye para Bucaramanga Y Santander Betiagro Distribuciones SAS Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Asocebu presenta Un minuto Con el Cebu Uno de los programas Importantes Que viene desarrollando La asociación Cebu Son las pruebas Nacionales De desempeño En pastoreo Donde se evalúa La habilidad Que tienen Nuestros reproductores Y nuestras vacas Para producir carne Simplemente A pasto Sal y agua El próximo 9 de junio Realizaremos Uno de los eventos Más importantes Es el remate De las pruebas De desempeño En pastoreo Donde se van a agrupar Todos los ejemplares De las diferentes Pruebas nacionales O sea, vienen las hembras De la prueba De motilonia En Codazzi Cesar Vienen los machos Que están haciendo La prueba En Turipaná En el departamento De Córdoba Y se van a realizar También el remate De las hembras Y los machos Que están realizando Esta prueba En el centro De investigación La libertad Allá en Villavicencio Es la oportunidad De que todos los ganaderos Tanto criadores De ganado comercial Como ganadores puros Adquieran esta genética Probada Donde se ha venido Demostrando Que animales de potrero Con muy buena genética Y muy buen manejo Tienen ganancias Superiores A los 800 gramos día En los reproductores Y en las hembras Superiores A los 500 gramos día Los invitamos A que asistan A este importante evento El próximo 9 de junio En Villavicencio Centro de Investigación La Libertad Aso Cebu Aso Cebu presentó Un minuto Con el Cebu Bueno Ahora vamos a mirar Cómo funciona La protección Contra los pararrayos Contra los rayos Estamos en el primer botalón Allá está la casa Estamos a 40 metros De la casa Aquí empieza el tendido Un tendido normalito Un tendido como Que cualquiera de nosotros Lo hace No es el más técnico Pero funciona Este es el desviador De rayos Si ustedes ven Aquí está conectado A tres varillas A tres varillas De cobre O trenzas Como las Con las que vimos En la casa Están protegidas Con los tarros plásticos Y este es el desviador De rayos Cómo funciona El tendido llega acá Y acá llega la corriente De aquí se va para la casa Cuando un rayo Que viene por el tendido Llega hasta acá Él tiene dos opciones O me voy para la planta Para la casa Y me entierro En las varillas De la casa O lo hago Con las varillas De acá El rayo Siempre toma El camino más corto Desde que esté Eléctricamente limpio Él toma El camino más corto Entonces El camino más corto ¿Cuál es? Hacer este salto De esta platina A esta platina Este tornillo Es diferente a este Este es un aislador plástico Y el rayo salta De esta platina Coge Coge este chasis Coge este alambre De cobre Llega a las varillas Y se entierra Esa es la protección Adicionalmente Tenemos otra protección No sé si alcance a ver De aquí a aquí Hay un filamento De cobre Eso actúa Como un fusible ¿Qué ocurre? Cuando viene un rayo Se revienta Y el rayo No sigue para la casa Sino que se revienta acá Entonces Hay que estar pendientes De que Estar verificando Aquí Don Diego Páez Va a estar verificando Que este alambre Siempre esté Bueno Otra cosa Que les quería mostrar Era esto Los puentes Estos puentes Son demasiado importantes Hacerlos acá Con Lo que Lo que estábamos hablando Con esta manguera No va a mantener Problemas De estar Llamando Que desconecten La planta Que apaguen la planta No Aquí Hay corriente Aquí hay corriente Lo que vamos a hacer aquí Es De este filamento De aquí Se comunica Por el filamento Acá Y aquí hay corriente Entonces Si este sector Lo queremos desconectar Soltamos acá ¿Sí? Es importante Que 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 únicamente Tenga corriente El potrero Que esté en uso Entonces Para eso La manguerita 500 pesos Vale el metro O sea Es barata Es económica Es práctica Y Funciona Entonces Hay cosas Que no se deben hacer Cosas que por desconocimiento Las personas O los encargados De las fincas Hacen O sea Le hicieron la vuelta Como un aislador de puntilla Y siguieron Entonces ¿Qué pasa con eso? Este alambre Está arquita La puntilla Y muy fácilmente Va a ser corto Y si quiero templar No puedo templar ¿Por qué? Porque hasta aquí Llega el tiempo Entonces Lo que le queríamos mostrar Es eso La La protección La protección Contra los rayos Con el desviador de rayos Y el fusible Y Los puentes Que es demasiado práctico Pedro sabe que si sus vacas Tienen fiebre de leche Su finca no prospera La retención de placenta La metritis O mastitis Hace que Pedro Pierda dinero A la semana 112 mil Al mes 470 mil Al año 5 millones 640 mil Es por eso que Pedro Sabe que sus vacas Necesitan Calfón Antes y después Del parto Ya que gracias a su Composición de minerales Y fácil asimilación Previene estas enfermedades Que no se te olvide Mi Calfón Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre En este cultivo De papa criolla Hemos empezado a trabajar Los productos De Tropical Seas En el vimos Que ha mejorado Su macollamiento Su cantidad De hojas Y está más verde Y más buena La planta Nueva línea De fertilizantes Importados por Tropical Seas Con el apoyo De PSW Al utilizar El cárcel eléctrico No necesitamos Electrocutar Nuestros animales Simplemente Que sientan La presencia De ese filamento Y que hasta ahí Pueden llegar No es una barrera física Porque cualquier vaca Coge impulso Y se la lleva Y acaba hasta Con el nido de la perra Necesitamos No es que sepan Y ellos aprenden A que no se puede tocar Entonces se convierte En una barrera psicológica Si se atajan Rinocerontes Si se atajan Elefantes Jirafas Y animales De presa ¿Por qué no podemos Nosotros manejar Nuestras cuatro vaquitas Con un sistema Muy sencillo Muy económico Pero sobre todo Muy versátil Como lo es La cerca eléctrica Que asociada A todo el paquete Eso técnico El tema de rotación De potreros De aporte de minerales De todo el manejo De los animales Hasta mansitos Se vuelven Con el manejo El manejo Que hay que darle A los potreros Para maximizar El uso del suelo Y la herramienta principal Que es la famosa Cerca eléctrica Muy buenos días Esto les voy a hacer Una demostración De un potreo Tan pequeño Más o menos Unos 15 De fondo De frente Por 60 metros De fondo Aquí tengo 30 animales Me duran Más o menos Unos tres días Que economizo Pasto Los puedo ver Cerquita Todo Hacia aquí abajo Al fondo De unos En unos 100 metros Puedo mantener Unas semanas Con unos 20 corrales De estos Cuando vuelvan Aquí A este tiempo Los 60 días Ya está pastado Otra vuelta Aquí Ya los puedo Volver a echar Otra vuelta Para volver A comenzar De para abajo Otra vuelta Para volver A echarlos Y vuelve Y sigue pastando El pasto estrella Es muy bueno Está saliendo Aproximadamente A los 45 días Ya se puede Volver a soltar Por eso Es muy bueno Tener este pasto Para volver A rotar A cada 45 días Se pueden volver A echar Con 20 corrales De estos Uno puede tener 30 animales Así Estoy muy contento Con esta cerca Más power Porque Los animales Se adaptan A la corriente Esta Se adaptan No se acercan A la corriente Cuando uno Tiene una fuga De corriente La máquina Le dice a uno Si hay fuga Si está en verde Está funcionando bien Si está en amarillo Hay que revisarla Por eso Eso es Mire como está El ganado De un mal de bonito En tan poquito potrero Finalizando hoy Queremos darle Una certificación A José Luis Carvajal Empleado de ganarías Candileja Que vino Desde Puerto de Río Hasta aquí a Vélez A recibir la inducción Sobre el manejo Cercas eléctricas Que hicimos aquí Con el mundo del campo Él es la persona Que está Encargada Del manejo De las diferentes Cercas eléctricas En todas las fincas De ganarías Candilejas En el Magdalena Medio Entonces José Luis Nos alegró mucho Tenerlo Y Esperamos Verlo Más seguido Muy amable Compré guadañadoras Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo Profesional Y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Pedro sabe que si sus vacas Tienen fiebre de leche Su finca no prospera La retención de placenta La metritis O mastitis Hace que Pedro Pierda dinero A la semana 112 mil Al mes 470 mil Al año 5 millones 640 mil Es por eso que Pedro Sabe que sus vacas Necesitan Calfón Antes y después Del parto Ya que gracias a su Composición de minerales Y fácil asimilación Previene estas enfermedades Que no se te olvide Mi Calfón Uscuarna y Multigangas Unidos al servicio Del campo en Antioquia Y el Magdalena Medio Encuentra en Multigangas Una completa línea De productos agrícolas Y forestales Uscuarna Las mejores herramientas Diseñadas para las más Exigentes tareas Guadañadoras Motosierras Y equipos para el campo De alto desempeño Uscuarna La marca Que domina el campo Bueno amigos Hasta la siguiente No olvidemos entonces Mañana nuestra recita Bien tempranito 4 y 20 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN Nuestra Tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país La cara productiva ¡Gracias!